miren raza voy a presentarles esta esta troquita que tenemos aquí esta es una chayencita del año 91 es esta troquita esta troquita es mexicana está está al 100 esta troquita esta troquita está recién pintadita está está chingona la troca esta troquita pues como saben ya no hay ya no hay mucha de estas troquitas las troquitas ya se batallan para para encontrarse pero miren qué bonita troca esta troquita está recién pintadita estas troquitas ya la raza que las tiene pues no no las venden ya no las ya no las suelta la gente muy bonita troquita está hermosa miren las lucecitas no sé si las alcanzan a ver como cambian de como cambian de de color las luces y si se fijan no más que como es de como es de día pues no se ve no se ve muy bien viejos pero en la noche se ve chingona al rato les les hago un vídeo en la en la tarde de ella ya cuando cuando baje cuando baje el sol para que vean qué bonita se ve de frente esta troquita ese cofre también pues es un cofrecito especial bonito cofrecito la pinturita muy brillosa pues está bonita esta troquita estas troquitas ya no ya no las encuentra uno como les digo el que las tiene ya pues ahí ahí las guarda ahí las deja pero ahí estamos viejones se las se las voy a poner ahí en el ahí en el canal miren qué bonito alumbra las luces está preciosa esta troca y esta troquita como les digo es mexicana para el que guste al que quiera aquí la tenemos de venta mejor oferta cálmate cálmate miren qué bonita troca viejos está hermosa esta troquita voy a darle un paseito aquí todo alrededor para que la vean y lo dejen ustedes eso que está bravota para los para los pinches arrancones traemos 575 caballos de fuerza en esta troca viejos para el que quiera unos arrancones nomás que que nos pegue el aviso miren qué chulada de troca bonita troquita preciosa así es que ahí se las ahí se las dejamos en el video raza ponganle like compartan el videito porque necesitamos el apoyo de ustedes para todo el que quiera un jale un jale de esta manera esa pinturita esos focos aquí nosotros se los se los ponemos se los proporcionamos viejos sale pues ahí quedamos seguimos veamos ¡Gracias!